600 personas entre docentes, expertos y autoridades educativas de todo el país se van a dar cita los días 21, 22 y 23 en Logroño con motivo del séptimo congreso estatal de convivencia escolar que organiza este año el gobierno de La Rioja a través de la consejería de educación, cultura, deporte y juventud. Este encuentro con Rioja Forum como sede principal tiene como objetivo servir para el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias en torno a la nueva realidad de la convivencia en las aulas y el paradigma del centro seguro y libre de violencia. En este foro La Rioja presentará también los detalles y la filosofía del nuevo decreto de convivencia escolar que el gobierno regional prepara desde hace ya varios meses. Para conocer más detalles del congreso y de este decreto hoy nos acompaña el consejero de educación Pedro Uruñuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Este encuentro que acabamos de presentar dicen que es para el intercambio de experiencias en la nueva realidad de la convivencia en las aulas y el paradigma de centro seguro y libre de violencia. Yo ahora después de leer esto que es lo que pone en el documento que ustedes han hecho público estos conceptos no se pueden simplificar un poco o sea al menos algo que al ciudadano de la calle le pueda resultar un poquito más fácil de asimilar en qué consiste. Sí, yo creo que sí que se puede simplificar y se puede decir que lo que queremos es que los alumnos y alumnas aprendan a relacionarse y a convivir en paz rechazando todas las formas de violencia que hay. No puedo por menos empezar esta conversación recordando lo que está pasando y lo que estamos viviendo en Ucrania. Es el ejemplo extremo de una situación en la que el dominio sumisión, el dominio por la fuerza, la imposición por la fuerza de alguien que quiere cumplir sus objetivos sin respetar los derechos humanos, sin respetar el derecho internacional, pues se impone, lo lleva a la práctica y está creando un montón de problemas humanitarios, de exiliados, de gente que tiene que ir, etc. Nosotros queremos que desde niños, desde que empiezan en la escuela, en infantil, aprendan a relacionarse rechazando toda forma de violencia. Y hay formas de violencia física, el ejemplo que he puesto es quizá más claro, pero hay también violencia psicológica, hay también violencia de no aceptar al que es diferente, hay violencia de exclusión social a determinados colectivos y queremos que no, que los niños aprendan desde el primer momento que la violencia solo conduce a más violencia y que lo importante es la palabra, el diálogo, el buscar acuerdos, relacionarse y valorar al otro como persona que puede tener pensamientos distintos, que puede creer en cosas y en religión completamente distinta, pero que merece el mismo respeto y tiene la misma dignidad que cualquiera de nosotros. No sé si he cumplido. Yo creo mucho mejor que el enunciado inicial. Es evidente que la realidad en las aulas hoy es muy distinta a la de hace 20 años, pero me imagino que hasta el momento actual y para el que ustedes consideran, el gobierno considera que es necesario un nuevo decreto de convivencia, ha ido habiendo adaptaciones a cada momento. Yo no sé si en este periodo de adaptaciones hemos ido cumpliendo objetivos o no. O sea, nos hemos quedado cortos en los objetivos que nos habíamos marcado en ese periodo entre, por ejemplo, lo que hace 10 años se presentó, igual que ahora se presenta este nuevo documento de convivencia. ¿Se ha cumplido? ¿Nos hemos quedado cortos? Sí, yo creo que se ha cumplido. Como muy bien señalaba, yo creo que hay que señalar, poner el hito que empieza el cambio en la sociedad en el año 2004. El año 2004 es el año en el que Joaquín Severio, el alumno de Fuente Ravía, se quita la vida y se quita la vida porque no aguanta el acoso al que está siendo sometido por sus compañeros y compañeras en el instituto en Fuente Ravía. Severio, usted que es periodista le sonará, su tío Jesús Severio era director entonces del diario El País, creo que todo el grupo Prisa hace una buena labor de concienciación y se crea una reacción social, que hace que desde el sistema educativo nos preguntemos qué está pasando en las aulas, qué está pasando en los centros y a partir de ahí empiezan a hacerse muchas acciones y se empiezan a poner en marcha programas que venían de atrás pero que no habían tenido el protagonismo ni la fuerza que toman a partir del año 2004. Nosotros en este momento no empezamos de cero, contamos con una experiencia muy rica de estos 20 años. Desde el enfoque que tienen de la convivencia en Castilla-La Mancha, pasando por el programa Escuela Espacio de Paz de Andalucía, que es interesantísimo y que ahora está quizá menos activo, pero ha sido una referencia para muchos de nosotros, siguiendo por todos los temas. En el País Vasco lo han trabajado muy bien, en Asturias han trabajado muy bien, y Galicia, es que Navarra, es que no puedo dejar, tendría que mencionar todas las comunidades autónomas porque ha habido bastantes cosas positivas. Pero yo creo que ahora ha llegado el momento de dar un salto y de superar una situación que tenemos en la cual el llamado decreto de convivencia no es un decreto de convivencia, sino que es un decreto de disciplina y que se centra sobre todo en qué no puede hacer y qué no tiene que hacer un alumno o una alumna, tanto en el aula como en el centro escolar, sea al colegio, sea al instituto. Entonces, si lo que queremos es que aprendan a relacionarse, si lo que queremos es que aprendan a gestionar los conflictos, vamos a enseñarles eso. No vamos a decir, si haces esto, la sanción va a ser esta. Es decir, desde un modelo punitivo, lo que buscamos y lo que se ha querido tener en cuenta es, de alguna manera, el control del alumnado. Y yo creo que el salto que queremos dar es, precisamente, el control es necesario, pero hay que ir al autocontrol. O sea, tenemos que enseñar al alumno o a la alumna que tiene que saber dirigir su propia conducta, que es una persona a la que yo he seguido mucho, que es Francisco Giner de los Ríos, decía eso, que la educación es enseñar a los niños, él todavía no hablaba de niñas, a dirigir su propia vida, a dirigir su propia conducta. Pues tenemos que enseñarle en positivo. ¿Por qué nos obsesionamos? Si leemos el decreto que vamos a derogar ahora en la comunidad de La Rioja, vemos que no dice qué hay que hacer, dice lo que no hay que hacer. Lo que no se puede hacer. Hablaremos del decreto, pero me voy a quedar con lo que se ha referido usted con anterioridad, el tema de Joaquín y el suicidio que ocurre en el año 2004 por acoso escolar. Es un asunto que, evidentemente, sigue generando mucha preocupación en las aulas, a profesores y también a padres, porque el acoso escolar es algo que se mantiene en las aulas. El problema es que no suele aflorar con toda la diligencia que debería ocurrir. ¿Se sigue mirando o se mira para otro lado o no se le presta la suficiente atención o se va con retraso a la hora de identificar el problema? Opino que son todas las cosas que usted ha señalado. Por un lado, al profesorado en su formación inicial no se le enseña lo que es el maltrato, lo que es el acoso. Se olvida, no se le transmite un enfoque moral del acoso. Lo importante es que hay alguien que impone su voluntad, su poder, despreciando al otro. Y, sobre todo, una cosa que es clave y que me parece que es importantísima, quién es la persona que sufre el acoso es siempre aquella persona que es distinta, que es diferente. Y yo creo que la convivencia, lo fundamental, es aceptar que todos somos distintos, que todos somos diferentes y que tenemos que saber convivir, relacionarnos y aceptar que hay muchas maneras de pensar y que nadie tenemos la razón por completo al 100%. Y que, por lo tanto, que enseñar en la tolerancia es enseñar en la inclusión. Y el objetivo nuestro es hacer una escuela inclusiva. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues yo creo que hay otra cosa. Muchas veces hemos tenido un enfoque que en medicina, diríamos, hemos aplicado tratamientos sintomáticos. Es decir, hemos tratado los síntomas, pero no hemos puesto en marcha tratamientos etiológicos, tratamientos causales. Es decir, ¿por qué surge ese problema? ¿Por qué surge el acoso? Y entonces vamos a profundizar y vamos a ver. El acoso surge siempre cuando el grupo no es fuerte, cuando no se ha trabajado el grupo de alumnos, hay una buena relación y unos ayudan a otros, etc. El acoso surge cuando hemos enseñado a competir entre los alumnos y no hemos enseñado a cooperar, a colaborar, a ayudarse unos a otros en todos estos temas. El acoso surge también porque tenemos una cultura que muchas veces justifica el acoso. ¿Cuántas veces he discutido, con todo el respeto que hay de todos, yo creo que puedo ser injusto en esta valoración, pero cuántas veces he discutido con padres y madres que le están indicando a sus hijos, a sus hijas, pues esto ha sido siempre así, cuando yo era niño anda que no pasaba esto, o sea, justifican y de alguna manera les están incitando a que respondan. Es decir, a ti si te pegan, tú pega. Y defiéndete. Es decir, que hay una justificación cultural y todo esto. ¿Pero eso va a ser fácil cambiarlo? Nosotros nos hemos planteado como objetivo conseguirlo en un plazo de cuatro años, luego volveremos sobre el decreto. ¿En qué sentido? Cambiar actitudes cuesta mucho y exige insistir, insistir y trabajar. Nosotros hacemos un cambio de centrarnos en cómo actuar cuando ha tenido lugar un caso de acoso, que es cuando aparecen los protocolos y se aplican estos protocolos, lo que queremos es que el 85% del tiempo se dedique a actividades preventivas. Y en cuatro años queremos que todos los colegios y todos los institutos, tanto públicos como concertados, pasen por dinámicas de formación, prácticas de cómo llevarlo al día a día de las clases y de las aulas, y luego el poder entrar en cosas concretas para que sea muy raro, muy anormal, el que haya un caso de acoso. Y hay una cosa importante que no quiero que se me olvide. A mí lo que me preocupa mucho más todavía es que, de alguna manera, el acoso físico-psicológico ya no tiene lugar en el colegio. Es mucho más importante y mucho más difícil de seguir, y es en lo que estamos ahora muy centrados, se ha trasladado a las redes sociales, y es el ciberacoso. Nos preocupa mucho el ciberacoso, que es lo mismo, pero hecho a través de los medios digitales, a través de los chats, a través de los mensajes, a través de las distintas redes sociales, etc. Y que añaden una cosa muy importante que dificulta el tratamiento de estos problemas. En el colegio, si yo me estoy metiendo con uno pues porque tiene unas gafas que parecen culo de vaso y que le estamos llamando de todo y le hacemos la vida imposible y todo esto, lo estoy viendo. Físicamente puedo ver cómo reacciona y tal. El principal problema del ciberacoso es que no veo a la víctima, no veo cómo reacciona. Es decir, supone y refuerza la falta de empatía hacia el otro, de ponerte en el lugar del otro, de cómo lo está pasando, y yo creo que eso es la dificultad principal. En el Congreso vamos a tener la ponencia de Rosario del Rey, que es una profesora de la Universidad de Sevilla que lleva más de 20 años, yo la conocí precisamente en el año 2004, haciendo la tesis doctoral sobre los temas de acoso y ciberacoso. Vamos a tener también dos especialistas que están en el Observatorio Estatal de la Convivencia y que nos van a hablar de cómo prevenir el ciberacoso, o sea, que le vamos a dar la importancia y el papel que tiene para su erradicación. En cualquier caso, para la convivencia tienen que ponerse muy de acuerdo y funcionar como una máquina muy bien engrasada cuatro pilares fundamentales, que son los propios profesores, el alumnado, las familias y también las instituciones a las que usted, por ejemplo, representa. Permítame la broma, pero me parece mucho más fácil que acierte yo la primitiva a que eso ocurra. No, no. Yo en eso, yo vengo, es una de mis obsesiones, desde cuando en el año 90 empieza la logose, y vienen los nuevos chicos, los chicos que nunca nos llegaban a los institutos, nos llegan y empiezan a aparecer una serie de problemas de relación, de problemas en las aulas, que dirán, ¿qué está pasando aquí? Algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar, ¿no? Yo soy optimista, yo creo que el rechazo a la violencia es fácil de conseguir si lo trabajamos desde niños, y desde pequeños. Porque usted mismo lo ha dicho hace un momento, si te pegan, pega más fuerte, incluso yo iría más lejos, que no se me enfaden muchos padres que nos estarán viendo, pero los padres de cada uno siempre son unos santos y los de alados son los malos, y eso es muy difícil de cambiar. Yo recuerdo una vez que acompañé a un alumno extranjero, no voy a decir la nación, porque una vez que lo dije, me enfadaron mucho, y lo llevé a un sitio donde iba a estar el crío infantil, tenía cuatro años, y cuando llegó, pues el crío estaba muy nervioso, recién llegado a España, todo esto, y estábamos hablando con la directora, con la tutora, y estaba la madre también, y el chico estaba allí que no se atrevía a meterse a jugar, y entonces cogió el balón y no lo quería soltar, y entonces fue alguien y tal, y como no lo soltaba, le dio con la mano y se lo quitó y tal, y este, el que había llegado nuevo, le dio un tortazo, pues automáticamente vinieron un montón de, o sea, los críos del grupo, le dices, hola, oye, mira, es que tú eres nuevo y no sabes lo que pasa aquí, y dice, pero aquí no pegamos, aquí hablamos, y si quieres algo, lo hablamos ahora y tal. si desde niño estás creando esta actitud, estás, que adquieran estos valores, crean en un clima de cooperación, de colaboración, y que le den el valor a la palabra, que es lo que nos hace superar los conflictos, yo creo que eso es muy importante, que es muy importante y que tenemos que desarrollar, por eso soy más optimista, ojalá le toque la lotería, porque eso supondrá que yo he ganado, que he ganado, o hemos ganado en convivencia, en rechazo de la violencia y que hemos avanzado como sociedad bastante más. Otro de los asuntos que se va a abordar en ese encuentro de convivencia escolar es el del absentismo, también es un problema, también, no voy a decir que silenciado, porque silenciado no hay ningún problema, pero parece que es un problema que está ahí, que no existe, pero existe, ¿se está resolviendo o estamos yendo a escenarios más problemáticos que, por ejemplo, hace 20 años? Sería difícil optar por una de las dos opciones, vamos a ver, yo pienso que el tema del absentismo es muy importante, pero que se le está dando un tratamiento insuficiente y que volvemos a lo mismo, volvemos al tratamiento sintomático de los síntomas, tratar la fiebre, pero no tratar la infección que está causando la fiebre con el antibiótico adecuado para eliminar ese microbio que está causando, ese germen que está causando la fiebre, ¿no? y me explico, casi todos los programas se han centrado en el final, se han centrado, los programas contra el absentismo se han centrado en el alumno que ya lleva igual 15 días, 20 días sin ir por clase, aquel que ha abandonado, yo he visto casos, he sido, fue en la brada, estuve siete años presidiendo la comisión de absentismo, pero no nos planteamos ¿cuándo empieza el absentismo? El absentismo, desde mi punto de vista y lo defiendo y lo defenderé siempre, empieza en el alumno que tenemos todos en clase y que yo lo he visto muchas veces y creo que los compañeros y compañeras enseguida entenderán y me darán la razón, es aquel que empieza en clase, que se aburre, que desconecta, que no sigue y que está allí, pues bueno, como puede estar la mesa o puede estar la estantería y que desconecta, desconecta por completo y que empieza así, desconectando, es decir, bueno, luego cuando ya se aburre de estar allí físicamente y tal, empieza a molestar en clase, empieza a incordiar, empieza, yo tengo recogidos de partes de expulsión de clase, más de 270 formas distintas de molestar a un profesor o a una profesora en clase, que ya son, por imaginación, no quedas a lo que se le pueda. No las cuente, no las cuente porque seguro que hay niños viéndonos. Exacto, es decir, que no es eso. Y luego cuando ya, ya se aburre también y se cansa es cuando pasa a un asentismo más propiamente dicho, es cuando empieza a faltar a la asignatura en la cual no le va bien, empieza a faltar a la primera hora, empieza a faltar a última hora, luego falta dos días, falta tres días y tal, ¿no? Y una incoherencia que es una de las cosas que corregimos o que queremos corregir en el decreto, ¿cómo se corrige la falta de asistencia a clase? Abriéndole un expediente y expulsándole por cinco, diez días, veinte días, es decir, la sanción a lo que ustedes no vienen a clase y te sanciono con el premio decirte legalmente no tienes que venir a clase durante quince días. Pero el cambio de modelo al que se está refiriendo usted, al de cambiar la sanción por el diálogo y soluciones en positivo, es muy brusco, no sé de qué manera se puede aplicar. Por eso estamos hablando de cuatro años para implantar y sobre todo para formar al profesorado e informar a la vez le estamos haciendo un plan de formación para las familias, tanto FAPA como CONCAPA queremos que participen en este programa porque sabemos que es una apuesta a medio plazo. Yo no creo que por sacar un decreto se cambie lo que sucede en las aulas de la noche a la mañana. Un decreto es un marco de referencia que queremos explicarlo, que queremos informar a todos los interesados porque sin lugar a dudas como comentaba usted ha hablado con FAPA y con CAPA me imagino también que habrán hecho sus aportaciones me gustaría saber cuáles son las opiniones no las aportaciones pero al menos desde qué punto de partida estamos. Yo en ambas asociaciones he encontrado comprensión y apoyo las dos cosas. Entienden, dicen efectivamente creemos que el análisis que estás haciendo es importante y creemos que el nuevo planteamiento es mucho más educativo que el anterior de sanción, etc. Y entonces cuenta con nuestro apoyo y si vamos a realizar actividades estamos dispuestos a hacer en las cabeceras de comarca o organizar determinados cursos y ahí está. Y sí depende luego hay matices hay algunas pues que les da más miedo que se te pueda ir de las manos y no se te va de las manos cuando planteas yo tengo experiencias que he vivido como profesor hasta que me jubilé en las cuales realmente cuando confías en los chicos y chicas les das el control del aula entiéndase bien dices vais a hacer que se cumplan las normas que nos hemos dado entre todos han participado en la elaboración de las normas del aula y todo esto cambia por completo yo me acuerdo de un instituto que llevaba yo en Fuenlabrada en el cual en segundo de la ESO empezaban eran tres grupos de 35 alumnos y uno tenía 36 empezaban a primera hora a las ocho y media los 35-36 a sexta hora quedaban ocho y nueve dijimos esto no puede ser y a la vuelta de Navidad dijimos vamos a hacer una cosa distinta vamos a dedicar la primera semana a elaborar el estatuto de aula entonces qué normas son imprescindibles y qué cosas se deben hacer y tal y nos discutíamos que previamente nos habíamos puesto de acuerdo el profesorado el equipo directivo y yo como inspector de lo que se estaba haciendo y lo que íbamos a plantear y cómo lo íbamos a plantear o sea que no era una cosa espontánea tiene que ser de alguna manera dirigido pero conseguimos llegar a final de curso que se había invertido todo o sea como mucho se expulsaba cuatro a cinco como mucho de un desastre total a una cosa bastante razonable porque ellos mismos eran los encargados y los que llamaban la atención y los que decían oye hemos quedado en esto no lo estás cumpliendo y todo creo en los alumnos y creo en padres y madres que creo que son muy importantes para gestionar y para hacer toda esta labor de crear un buen clima de aula y un sitio en el que estén a gusto treinta y cinco alumnos ¿dónde quedó eso? luego hablaremos de ratios por aula pero lo de treinta y cinco treinta y cinco alumnos en una clase y ya parece del pleistoceno vamos a hablar del cuando yo empecé a dar clase llegué a tener sesenta alumnos en COU cuando yo iba a EGB hasta cuarenta y cinco hemos estado también en la EGB yo soy de la EGB otro de los colectivos importantes el del profesorado este nuevo marco regulatorio le da una autoridad que hasta ahora no se le había otorgado al profesorado y era una de las reivindicaciones que el colectivo tenía desde hacía tiempo es decir tenían razón pero por qué razón o por qué motivo no se les estaba asistiendo en su demanda yo cuando llegué me encontré con una ley de autoridad del profesorado me imagino que es eso lo que me pregunta en el cual yo creo que había una confusión básica que era confundir autoridad y poder poder es la capacidad de imponer tu deseo a través de recompensas sean positivas o sean negativas bien dando algo que sea estimado por el alumno o la alumna o bien lo contrario imponiéndole una sanción un castigo y todo esto sin embargo nosotros en este decreto lo que estamos insistiendo es en la autoridad y la autoridad es algo moral el poder va con el cargo con todo el respeto porque aprecio muchísimo su trabajo un guardia civil tiene poder porque es guardia civil porque está en el puesto un profesor un maestro tiene que ganarse la autoridad porque es una cosa ética es una cosa moral es el prestigio es la capacidad de influencia es la capacidad que tienes de arrastrar a los alumnos de convencerles de hacérselo atractivo y todo esto y es por lo que vamos y es a lo que queremos desarrollar que realmente el profesorado se sinta mucho más seguro y tenga competencias profesionales para saber gestionar un aula para saber cuando un alumno o una alumna lo que está es probándote a ver hasta dónde puede llegar hasta dónde vas a tolerar sin que respondas de mala manera y todo esto yo lo digo muchas veces yo en 44 años he visto un solo caso un solo caso de una profesora concretamente de matemáticas que no dominaba su materia y que tenía problemas serios y que lo denunciaron y efectivamente o sea tuvimos que tomar medidas porque no dominaba en 44 años un caso sin embargo he visto un montón de compañeros y compañeras hechos y derechos pasándolo mal pasándolo mal porque no sabían cómo hacerse con el grupo cómo afrontar una provocación cómo gestionar un conflicto que había surgido en el aula cómo responder ante una respuesta emocional del alumno que tú que eres la persona adulta tienes que saber parar reenfocar y darle otra salida completamente distinta queremos insistir mucho en estas competencias profesionales que llevan al profesorado a tener más autoridad aunque aparentemente sea menos poder y yo creo que esto es clave y es fundamental y nos lleva al lema del congreso aprender y convivir demasiadas veces y según hemos ido creciendo en infantil en primaria hay muchos menos problemas a partir de cuarto a quinto si esto empieza a haber y otros problemas en primaria en la ESO más en bachillerato disminuyen pero yo creo que el el centrarnos que no solamente somos profesores de una materia sino que estoy transmitiendo un modelo de relacionarme con mis alumnos y cómo entiendo yo la autoridad cómo entiendo yo el orden cómo entiendo yo el diálogo cómo tengo en cuenta la opinión de los chicos y chicas que tengo en la clase pues eso es clave y es fundamental y aprender y convivir es la misma moneda que es la educación igual que no puede separar la cara de la cruz en una moneda de un euro que son las dos cosas a la vez pues aquí pasa lo mismo y tener en cuenta que mi objetivo es crear un buen clima de aula crear unas buenas relaciones conocer lo más posible a mis alumnos y alumnas exige evidentemente unas medidas organizativas de las instituciones como muy bien señalaba antes no solamente son profesorado alumnos y familias sino también el compromiso nuestro de ir reduciendo ratios de ir facilitando otras cosas y yo creo que esto se une con el nuevo currículum que se quiere poner en marcha y que va un poco enfocado fundamentalmente a garantizar el éxito del alumnado el éxito del alumnado en este documento que es al que me hacía yo referencia con una anterioridad el de convivir aprendiendo a convivir el lema del congreso que es a celebrar en Logroño esta semana hay mucho contenido evidentemente pero he visto que entre las actividades los objetivos es celebrar talleres de eco-convivencia un término moderno de violencia de género un término de actualidad también desgraciadamente de violencia LGTBI esos tres conceptos a la izquierda se le acusa de utilizarlos desde un punto de vista de ideología vaya a trabajar lenguas ahora de ideología ¿temen que pueda ser calificado esta nueva norma este nuevo decreto por estos tres conceptos que están haciendo ideología en las aulas? vamos puede serlo porque yo creo que es un ejemplo de todo lo que nos queda por aprender en relación con la convivencia y una de las cosas de la convivencia es escuchar al otro saber lo que dice y intentar plantearte por qué está diciendo eso y a qué se refiere yo creo que son ahí son 20 talleres me ha citado tres y los otros 17 ¿de qué hablan? ¿de qué plantean? y los tres que ha citado pero seguro que hay alguien que quiere poner el acento sobre esos tres probablemente pero estamos dispuestos a hablar dialogar y explicarle por qué y a qué responde todo eso nosotros lo que estamos diciendo con eso es la ecoconvivencia es que es un tema clave un tema clave usted sabrá que la UNESCO sacó aquel informe famoso la educación encierra un tesoro que hablaba lo hizo el que fue presidente último de la Unión Europea Jacques Delors y que ahora acaba de sacar una actualización de este poniendo en primer plano no solamente el aprender a ser aprender a conocer aprender a convivir y aprender a hacer sino poniendo también dos cosas fundamentales el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad y por otro lado ha puesto en primer plano también lo relativo a la competencia digital y a la digitalización que es un saber que hoy día no se puede prescindir y los otros dos tanto la violencia de género como lo que es la LGTBI nos parece que son situaciones muy para mí muy lacerantes y que exigen una respuesta también desde pequeños que una sociedad del siglo XXI todavía haya mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujer que es que no es por otra razón o sea que como son mujeres yo tengo me creo con autoridad y con poder para actuar sobre ti e incluso maltratarte y llevarte a donde haga falta eso es gravísimo eso es gravísimo que hemos mejorado sí es más preocupante que alguien lo niegue exacto a mí lo que me extraña es que todavía hay gente que niegue que no hay violencia hacia la mujer y que quiera ponerle otros nombres no lo entiendo no veo ninguna justificación y la LGTBI pues yo creo que es todavía estamos asistiendo y creo que cada 15 días 3 semanas tenemos noticias de alguien que ha sido agredido por su condición sexual y todo esto es decir la convivencia es se basa en el respeto y aceptar que somos todos y todas diferentes y que aunque quisiéramos cada uno tenemos nuestros valores tenemos nuestros objetivos tenemos nuestros deseos nuestras aspiraciones y que lo que queremos es que todo eso se pueda vivir y se pueda expresar muy bien yo esta mañana oía a Luis no me acuerdo el viudo de Almudena Grandes Luis García Montero el comentario que ha hecho de cómo la Semana Santa puede ser una ocasión para que los no creyentes yo he asistido a las a las procesiones y no soy creyente y me ha parecido una cosa pues que hay que respetar y que hay otras personas que sí que creen en esto y tal y la aludía a todo eso y a gente pues que tiene otras costumbres distintas hay quien entiende la Semana Santa que es para rezar y para vivir la religión hay otros que entienden que es un periodo de descanso y para volver a estar con la familia es decir aceptar la diversidad aceptar las diferencias es clave el acoso lo dije antes y lo repito lo peor del acoso es que niega la diferencia y se niega aceptar las diferencias que hay entre las personas todas estas cuestiones se abordan en el decreto que están ustedes preparando desde el gobierno de La Rioja en qué momento estamos en qué punto del proceso estamos para que ese decreto vaya a la luz pues el decreto empezó por la derogación de la ley de autoridad de profesorado en el parlamento que se hizo en navidad y luego empezó el proceso primero de información pública nos llegaron aproximadamente 70 sugerencias que hemos admitido muchas eran de redacción pero hemos admitido bastantes a continuación pasó al consejo escolar autonómico que dio también sus sugerencias después del consejo autonómico hubo un informe interno de los servicios de la consejería y del gobierno sobre todo calculando el coste económico que podía suponer la aplicación de este consejo pasó a continuación al informe jurídico y a los servicios jurídicos que nos hicieron alguna sugerencia y ahora está en el último escalón ya el último trámite que es el informe del consejo consultivo que está a punto de finalizar el plazo que tiene como ha habido las vacaciones de Semana Santa pues han sido días inhábiles pero está a punto yo creo que a finales de abril o primeros de mayo lo podré llevar al consejo de gobierno y que saldrá aprobado vamos a ver si en los próximos cinco minutos los últimos de la entrevista porque se nos está agotando el tiempo somos capaces de hablar de otros tres o cuatro asuntos que también merece la pena poner sobre la mesa en punto de encuentro el proceso de escolarización por ejemplo el otro día daba usted cuenta del resultado que no sé si es definitivo o no pero al menos en ese primer paso de la escolarización el 97% si no recuerdo mal de las peticiones prioritarias de la primera opción se habían recogido de primera y segunda opción de primera y segunda opción ¿cree usted motivo suficiente para que los padres estén satisfechos? yo opino que sí opino que sí y me explico el 90% era lo que habían pedido en primer lugar y otro 7% es lo que había lo que habían pedido en segundo lugar que automáticamente se convertía en primero todos hemos vivido y yo lo he visto aquí en Logroño familias que estaba el padre en un colegio y la madre en otro esperando que se abriera el plazo y dicen que sí que aquí hay sitio que nos lo pueden admitir y lo ponían en uno en otro eso ha desaparecido o sea usted tiene imaginemos 22 puntos ha pedido en primer lugar este colegio no se lo dan pues porque la capacidad es la que es ¿no? pero con los mismos puntos sin necesidad de tener que buscar va al siguiente es decir que hay una aceptación que un 3% no llega a 24 a aquellas personas que ha habido que indicarles otro otro colegio ha habido dos problemas que han saltado en Alfaro nos pedían abrir un grupo y al final ha sido un alumno el que se ha quedado sin que ha habido que mandarle al otro al colegio público y quería haber entrado en el concertado es un alumno no puedes en Santo Domingo lo mismo han sido cuatro alumnos y lo demás pues son peticiones que hay y que vamos a procurar siempre yo estoy francamente satisfecho creo que lo hicimos bien el decreto vamos a corregir un par de cosas para el año que viene en relación con la inscripción para secundaria que lo tenemos que modificar pero yo estoy muy tranquilo y creo que bastante satisfecho de cómo ha ido todo el proceso y el equipo desde luego lo ha llevado muy bien el servicio de escolarización lo ha llevado estupendamente con Nieves Escalada con Carmen la Torre muy bien francamente bien supongo que en algo ayudará a que cada año haya menos problemas a la hora de la matriculación de la escolarización en algo ayudará desgraciadamente claro la baja natalidad cada vez hay no voy a decir más plazas ofertadas pero con las mismas plazas ofertadas menos demanda menos problemas a la hora de la aceptación pero claro eso nos lleva a otro problema o bajamos las ratios en los próximos cursos o cerramos aulas yo creo que a partir del curso que viene probablemente tengamos que plantearnos las dos medidas mientras podamos vamos a mantener a 20 en infantil y a 20-22 en primaria y que vaya poco a poco creciendo es decir creemos que es más eficaz bajar las ratios que suprimir unidades tenemos maestros maestras que habría que desplazarlos y todo esto y luego no es un lógico diría no es una condición suficiente pero si es una condición necesaria el que haya un número menor de alumnos y alumnas por aula como comentábamos antes de los 35 de GB o de los 40 y tantos en bachillerato evidentemente nosotros sí queremos aprovechar esta bajada de ratios para vincularla con proyectos educativos de centro es decir usted en su centro va a trabajar en esta línea va a trabajar este proyecto va a aprovechar la oportunidad que le da el nuevo currículum para llevar a cabo este proyecto educativo le bajamos la ratio calidad calidad que sirva realmente para calidad bajar la ratio por sí solo y vuelvo a decir que es importante pero no garantiza que haya cambios yo siempre conto una experiencia yo tuve que evaluar a un profesor que le daba clase a 17 alumnos 17 de segundo de bachillerato y aparte que la entrada fue gloriosa porque yo dije bueno ya os dije que venía el inspector a evaluarme a ver cómo os portáis hoy no me la montéis como otras veces con lo cual ya me puso en la pista pero dejando aparte la anécdota pasó los 50 minutos de clase dictando dictando unos apuntes y me dijo oye te habrá gustado porque creo que digo pues no digo y lo siento mucho te voy a valorar muy bajo porque a pesar de que necesitas la licencia por estudios para que te pongas al día pero es que como en el siglo XXI que hay fotocopiadoras que hay impresoras que hay un montón de cosas dales esto por escrito prepárate unas preguntas cómo lo vas a trabajar cómo vas a hacerles participar todo esto es decir que tiene que haber un cambio de metodología y es lo que estamos intentando también con el currículo problemas en la escolarización de los niños ucranianos que han llegado a la Rioja ninguno hasta el momento ninguno como ha habido vacaciones no sabemos hoy lo que habrá pasado y todo esto durante estos días sabemos que han llegado alumnos y alumnas a la Rioja pero hasta el momento ninguno tenemos una concentración ya amplia y que nos deja apenas invacantes en Arnedo hay mucha más concentración de alumnado ucraniano en la Rioja Baja más que nada porque hay familias que ahí están y nosotros hemos procurado siempre siempre que ningún alumno ucraniano llegara y se sintiera solo o sea que lo importante no era solo que tuviera un puesto escolar que eso se lo garantizábamos sino con quién iba a estar a quién en quién se iba a apoyar que otro compañero que otra compañera alguna familia que le pedimos colaboración para que bastante tiene un crío una cría que viene de Ucrania huyendo de la muerte huyendo del horror y que llega aquí no conoce el idioma no sabe vamos a ponerle en unas condiciones en las cuales se sienta acogido se sienta que no está solo le ayudan a aprender el español y le ayudan a todo esto hasta el momento no hemos tenido ningún problema de rechazo ni por parte de las familias ni por parte mucho menos de los colegios ni por parte de los ayuntamientos y yo espero que podamos seguir así se nos van a quedar muchas cosas en el tintero hemos dedicado mucho tiempo al Congreso a ese decreto de convivencia escolar que evidentemente tiene elementos muy importantes de cara al futuro en la formación y en la educación de nuestros jóvenes pero otro día hablaremos de otros asuntos como por ejemplo la formación profesional que creo que también es un elemento importante de cara al futuro de los jóvenes ya no tan niños ya de los jóvenes pero no le quiero despedir sin preguntarle por las mascarillas mañana día 20 el famoso 20 de abril en el que las mascarillas dejan de ser de uso obligatorio pero me imagino que hay matices en todo son los colegios que va a ocurrir señor en los colegios las indicaciones que nos ha dado el Ministerio de Sanidad a quien hacemos caso tanto al Ministerio de Sanidad como a la Consejería de Salud es que las mascarillas en los colegios para el alumnado no sean obligatorias y por lo tanto que pueden estar sin mascarilla en clase en el recreo en cualquier actividad se recomienda y mañana lo vamos a poner por escrito se recomienda que cuando hay una concentración importante de si se juntan varios grupos y tal pues que se pongan la mascarilla esto respecto del alumnado ahora dentro de nada van a empezar las fiestas de final de curso pues por ejemplo el típico ejemplo de decirle volved a poneros las mascarillas porque puede haber problemas o puede haber contagios y hay que ser prudentes la idea de prudencia es lo que queremos transmitir no es obligatorio pero los equipos directivos y los maestros y maestras tienen que saber cuándo hay que forzar un poco y decir venga poneros la mascarilla que no pasa nada y cuándo no el por qué se hace esto pues por razones fundamentalmente educativas y de salud mental hay niños y niñas que aún no conocen a su maestra sin mascarilla y a lo mejor alguno que tenga un maestro cuando se quite la mascarilla y vea que tiene un bigote y tal va a decir y este es mi maestro o que pasa aquí y tal fuera de bromas por ejemplo educativamente el que en idioma extranjero le vean los labios le vean la boca como pronuncia como es importante y desde el punto de vista de convivencia el verle como expresa las emociones no solamente con los ojos sino con la cara con los labios y con todo esto pues creemos también que es muy importante y que por eso damos esta indicación otra cosa es lo relativo al profesorado el profesorado como trabajadores que son dependen del servicio de prevención de riesgos laborales y la propia ministra ha anunciado que en las empresas será la dirección de acuerdo con el servicio de prevención de riesgos quien decida si se mantiene por un tiempo las mascarillas no se mantienen o en qué condiciones estaremos un poco al tanto de lo que viene pero los chicos y chicas mañana en principio no tienen que llevar la mascarilla aunque conviene que la lleven en el bolsillo o en la cartera por lo que pueda pasar efectivamente muy bien Pedro Uruñuela consejero de educación de La Rioja muchas gracias por estar con nosotros encantado volveremos a vernos aquí para hablar de los asuntos que nos hemos dejado sobre la mesa cuando quieran por nuestra parte encantado si tiene que venir algún otro director general no hay ningún problema muchísimas gracias consejero gracias por estar en punto de encuentro en la 7 nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida viene María Mave con el desarrollo de la actualidad de este martes chau 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 chau